Las mujeres de la vida libertina vienen invadiendo la vía pública en pleno centro de Guaral, por lo que el comandante José Solano Grandes manifestó que se han logrado hacer intervenciones. A merced de esto, el Departamento de Investigación Criminal de Guaral ha hecho intervenciones en uno de los locales donde existe este tipo de actividades y ha intervenido personas que no cuentan con el carnet sanitario, personas que son de procedencia de otros países. Ellos vienen realizando todas las diligencias, hay dos de ellas que han sido puestos a disposición de la Policía de Extranjería de la Ciudad de Lima, porque así corresponde el procedimiento. Y con relación a estas meretrices, como repito, la municipalidad ya nos ha hecho llegar un plan de trabajo para que a partir de esta semana se hagan operativos puntuales contra esas personas. Es lo que corresponde a fiscalización fundamentalmente, y ellos son los que ya nos han hecho conocer esta problemática y nosotros nos hemos puesto a su entera disposición. Se ha previsto operativos para que estén orientados a erradicar este tipo de actividades, porque bien, como lo manifiesta usted, constituyen también un riesgo. A veces estas personas pueden estar enfermas, pueden estar relacionadas con personas al margen de la ley. Por eso es que en algunos casos se han visto que hasta los dan algunos brebajes, algunos los pepean y terminan los parroquianos por ahí tirados en algún lugar donde ellos mismos ni siquiera saben cómo han aparecido. Eso es lo que se quiere evitar también porque forma parte de la inseguridad ciudadana y vamos a trabajar en eso. Seguramente para este fin de semana van a tener algunos resultados desde ese punto de vista y los vamos a hacer conocer para que ustedes también puedan hacerlo a la vez conocer a la opinión en general.